inteligentes y que les gusta estudiar Torah, así que vamos a hacer hoy chicas algo diferente que yo no suelo hacer mucho, ¿ok? Y menos a esta hora. Tampoco doy mucho Shurima a esta hora, yo estoy medio cansado. Pero hoy estoy motivado, muy motivado, y les voy a decir lo que vamos a hacer. Normalmente cuando uno da una derayá, y pasa mucho más en esta época, se piensa la derayá más en esta generación, y más con gente joven, de estar como todo el tiempo tratando de entretener a la gente, ¿ok? De levantarlos y contarles historias y esto y lo otro. Obviamente una derayá tiene que ser entretenida. Pero hoy vamos a encarar lo diferente. Les voy a explicar qué vamos a hacer. Yo quiero ir un poquitito más profundo y con ustedes. Y para eso, las voy a exigir un poco. Van a tener que esforzarse. Van a tener que trabajar un poquitito conmigo. Van a tener que seguir la línea de las palabras que vamos a decir. Y yo les aseguro que si se prestan a hacer ese trabajo, se prestan a hacer un proceso profundo de estudio juntos con la ayuda de Yem, van a tener una satisfacción muchísimo más grande que en un chibur más que les cuento y esto y lo otro. ¿Ok? No me animaría a hacer esto con chicas que nunca les di una charla o que nunca estudiamos juntos. Pero con ustedes me voy a animar. Implica una exigencia. ¿Ok? Pero yo les aseguro que con la ayuda de Yem, si seguimos juntos y prestan atención, van a sacar una enseñanza muy, muy grande para sus vidas. ¿Ok? ¿Aceptan el desafío? Ok. Presten mucha atención. Primero, primera cosa. Muchas de las cosas que les voy a decir son Hidushim. Hidushim quiere decir que cuando uno se pone a estudiar Torah, a veces a Yem le manda ideas lindas y originales de Torah y son una piedra preciosa, son como una joya. Vamos a hablar de Hidushim de Torah. Primero, hay un problema con la charla de hoy. ¿Alguien sabe el título de la charla? De tu vea, verá, pero no sé el título. Muy bien. De tu vea. Creo que lo pusieron el día de la novia o algo así. Acá, tu vea. Muy bien. ¿Hay un problema, chicas, con el título? ¿Cuál es el problema? ¿Hoy saben qué día es? ¿Ya terminó, no, tu vea? Correcto. Primer problema con la conferencia de hoy. No estamos más en tu vea hoy. Que en realidad es culpa mía, no de Shirley Beto, porque yo me había comprometido para ayer y me había olvidado que tenía, no, o para hoy, a la tarde, que estábamos en tu vea hoy y me había olvidado que tenía otro compromiso. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hablar en tu vea hoy. Ya terminó tu vea hoy. Presten mucha atención. Hace poquito, nosotros en el mismo mes de Ab, tenemos el 9 de Ab, que es el día más negativo del año, y el 15 de Ab, que dice la de Marash, lo vamos a estudiar, que es uno de los días más felices y positivos para Amisrael. Entonces, explican los jajamim que el 9 de Ab, que en realidad es un día muy triste para nosotros, es un moed. ¿Qué quiere decir que es un moed? Que es una fiesta. Es loco pensar eso, porque nosotros sabemos que el día del 9 de Ab es un día tremendamente negativo. ¿Cómo puede ser que es una fiesta? Primer cosa interesante que vemos del 9 de Ab es que dicen los jajamim que ese es el día que nace quién? El Mashiach. Ese día tan oscuro es el día que nace el Mashiach. Cuando venga muy bien ahí, Ana dice. Y cuando venga el Mashiach, el 9 de Ab va a ser un día de fiesta a nivel revelado. Ahora, normalmente, los moed, ¿cuántos días tienen, chicas? Por ejemplo, Pesah, Ukot, ¿cuántos días tienen? No, dos, ¿cuántos? Siete. Muy bien, Esther. Siete días. Entonces, contemos del 9 de Ab, siete días. Porque los jajamim dicen en la pesicta que el 9 de Ab es un moed, es una fiesta. Entonces, contemos. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Si el 9 de Ab es una fiesta y dura siete días, como todas las fiestas, el último día de la festividad del 9 de Ab, ¿cuál es? Estuve ab. ¿Hasta acá estamos juntos? Es muy loco eso, porque el día más negativo del año comparte la misma fiesta que el 9 de Ab. Los días del medio serían como Jola Moed. ¿Está bien? Ahora, ¿ustedes saben cuál es el concepto de Isrujag? ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Qué es Isrujag? Se alarga y se festeja un día más. Exactamente. Muy bien. Es que un día después de la fiesta queda un rollo, queda como un dejo, como una influencia de la fiesta en sí. También es un día un poco festivo. Quiere decir que hoy 16 de Ab, ¿estamos mal o no? ¿O estamos bien? De alguna manera, jugando un poco, estamos en Isrujag. Porque del 9 de Ab al 15 de Ab, es como un bloque, es como un Moed. Es difícil entender esto. Y un día después del Moed, es Isrujag. Quiere decir que hoy estaríamos en Isrujag. Así que estamos perfectos. No es el tema de la charla de hoy, pero les quiero comentar algo de lo que tratamos de ver. Está escrito en la Guemara, en Tadanit, dice así. Dice Raban Gambiel, no hubo días tan buenos para mi Isabel como el 15 de Ab y Yom Kippur. Es muy interesante que en los polos de la misma fiesta, esté el día más negativo del año y el día más positivo del año. Porque acá dice la Guemara que el 15 de Ab, tu de Ab y Yom Kippur son los días más positivos del año. Bueno, ¿qué mensaje hay acá para nosotros? Primer mensaje de la noche de hoy. El primer mensaje es un mensaje hermoso y no se lo tienen que olvidar nunca en su vida. Muchas veces, cuando ayer va a mandar algo grande, algo lindo, algo positivo, algo maravilloso a una persona, muchas veces, al principio de eso, hay momentos de prueba y difíciles. También eso se ve, que el Mashiach nace en el día más negativo del año. ¿Por qué esto es importante que una persona lo sepa? Porque no existe una vida sin pruebas. No existe la vida y menos de un Yudí que no tenga dificultades. A veces pasamos por cosas difíciles en la vida y nos asustamos, las cosas no salen como queremos. Creemos que las chicas creen que son las únicas que tienen este problema, que esto y lo otro. Y le digo mucho a la gente yo, que tienen que saber que a veces la gente más especial tiene que pasar por situaciones difíciles. Pero en realidad es el principio de un proceso que va a terminar muy, muy bien. Jamás cuando uno ve que las cosas no le salen bien, tiene que perder la esperanza ni bajar los brazos. Jamás, jamás, jamás. Al revés, a veces el hecho de que tengas dificultades, que empieces con un 9 de A. A veces que empieces con un 9 de A. Es como una previa en que en realidad vas a terminar en un 15 de A. En algo muy positivo. Por lo tanto, jamás en la vida perder la esperanza. No importa lo que te pase. No pierdas la esperanza, no tengas miedo. A veces cosas muy positivas empiezan en medio de una manera difícil. Este es el primer mensaje. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer con ustedes hoy? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Entender por qué en las dos puntas de esta fiesta. ¿Sí? Que hasta ahora no sabíamos que era una fiesta. Le dicen los jamás en la pesicla que es una fiesta. ¿Qué tiene que ver el 9 de A. con el 15 de A.? Y otra pregunta más, ¿qué mensaje hay ahí para las novias? O sea, ¿por qué en este Moed, en una punta está el día más negativo, en la otra punta está el día más positivo? ¿Qué relación hay entre estas dos cosas? Y si podemos entender la relación que hay entre el 9 de A y el 15 de A, van a entender un mensaje tremendamente importante para las novias, para el amor, para la vida en pareja y para las relaciones interpersonales en general. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de entender una parte del mensaje del 9 de A, después otra parte del mensaje del 15 de A y vamos a conectarlo todo. ¿Está bien? ¿Está bien? Es trabajo esto, ¿eh? Fuerza, fuerza. 9 de A, ¿qué pasó? Día más negativo del año, ¿por qué? ¿Dónde está el origen de que sea un día tan, tan negativo? Se destruyeron los dos de la Migdash. Eso fue un síntoma, eso fue una consecuencia. Allende decretó que ese día iba a ser un día muy negativo. ¿Dónde está la causa? Porque sonaron los Yehudim. Había Sinat-Hinam. Sinat-Hinam, muy bien. Pero porque lloraron los Yehudim, ¿cuándo lloraron los Yehudim? Hicieron una bajita envejida ayer en Hinam. Lloramos un llanto en vano. Lloraron los Meralín. Muy bien, acá dice Flor y alguien más dijo por los Meralín. Muy bien. Lloraron los Meralín. ¿Qué fue lo que hicieron los Meralín? Todos conocen la historia, vamos a decirlo en resumen. Fueron a espiar, a revisar cómo era la tierra de Israel y dieron un reporte negativo a los Yehudim. ¿Ok? Le dieron un reporte muy bien. Espió a Israel y lloraron gratis. Dieron un reporte muy negativo. Cuando volvieron, dijeron cosas malas de la tierra de Israel. Dijeron cosas malas de la tierra de Israel. ¿Y qué le pasó al pueblo? Entró en un estado de histeria y de pánico tremendo. Tremendo. Y la gente se puso a llorar desesperada. Volvamos a Egipto. ¿Por qué no se hicieron esto? Que no sé qué. Ayer dijo, bajiste en BGD. Al final lloraron en vano. No les voy a dar motivo de llorar para toda la generación. Tremendo. Eso fue lo que pasó. Ahora quiero ir un poco más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué ellos dieron un reporte mal a la tierra de Israel? Yo les pregunto, chicas, ¿la tierra de Israel era mala? Dicen que es una tierra que... ¿Cómo se llama? Que tiene leche y miel, que no sé qué. No es una tierra mala. Es una tierra top buena. Ahora, los hajamim no dicen que ellos mintieron. Muy bien. Acá Teila dice que se asustaron por los gigantes, las muertes y los demás. Ellos percibieron en la tierra de Israel una tierra mala. Ellos vieron eso. La pregunta es por qué. De hecho, les voy a contar. Está escrito, por ejemplo, que ayer no quería que ellos llamen la atención. No quería que lo descubran. Entonces hizo que ese día haya entierros. Se muera un hombre de ahí. Una persona importante de ahí. Todos fueron al entierro. Entonces no estaban investigando si había espías o no había espías. Ellos en lugar de ver eso como algo bueno. Uy, che, qué bueno. Estaban ocupados en otras cosas. ¿Qué dijeron? Es una tierra que se traga a los habitantes. Es una tierra mala. Es decir, percibían las cosas mal. ¿Por qué una persona percibe las cosas mal? ¿Cuál era el defecto que ellos tenían? Les voy a decir algo muy lindo que seguramente puede ser que lo hayan escuchado alguna vez. Está escrito en la perayalla en la fleja. Dice así. Cuando ellos fueron, después volvieron y dieron el reporte y dijeron así. Ahí vimos a los gigantes en la tierra de Israel. Y éramos a sus ojos como langostas. Y así éramos ante sus ojos. ¿Escucharon? Dice de vuelta. Cuando vinieron los espías a la tierra de Israel, los estaban escuchando, ellos dijeron. Y éramos a sus ojos como langostas. Y así éramos frente a ellos. ¿Qué quiere decir? Explican acá a los jamín algo tremendo. Ellos sintieron que los demás los veían como langostas. Como algo bajo, como algo feo. Explícan a los jamín por qué. ¿Por qué se sintieron inferiores? ¿Saben lo que explican? Porque así se veían ellos a sí mismos. Ellos, antes de todo, se veían a ellos como inferiores. Cuando fueron ahí, sintieron que los demás los miraban de esa manera. Es como un día vas a una fiesta. Importante. Van a estar todas tus amigas. Van a haber muchas personas. Y justo de la casualidad de que estás soltera y querés encontrar, ver si surge algo. Y te producís y esto y lo otro. Y no te ves bien. No te ves linda. No te gusta cómo estás. ¿Le puede pasar a una mujer alguna vez que no se vea linda? ¿Y que está insegura? ¿O no tanto? En Argentina no sé si pasa mucho. Bueno, pero quizás hay alguna chica que a uno le pasó. Que no está tan contenta con su cuerpo, con su imagen. No es el caso de ustedes. Pero bueno, va a la fiesta. Esta chica. Y se vestió linda con un vestido. Y se produjo. Todo bárbaro. Y, ¿qué pasa? Acá Sofía dice que ahí le pasó muy bien. Tenemos uno. Entonces dice, llega y la ve una amiga y le dice, qué linda que estás. Te queda, tenés lindo el pelo. Me encanta. Y ella no se ve linda. ¿Puede ser que no le crea a la amiga? ¿Puede ser o no? ¿Quién gana? Si ella se ve mal. Ella no se ve bien. Y la amiga le dice, ya estás linda. ¿Puede ser que ella piense, esta me está jartida. Justo ahora escucho a un shiurga y voy a poner contentos a las amigas. Y me estás jartiendo que estoy linda. Obvio que a ella no se va a ver linda. Entonces, no le va a creer. Muy bien. Uno sigue creyendo en lo mismo. Uno sigue creyendo en lo mismo. Por ejemplo, yo cuando doy una de la ya, si a mí me gusta la de la ya, estoy contento. Si a mí no me gusta y la gente viene y me dice, che, qué linda que estuvo. A veces no, no, no. Porque yo ya tengo adentro mío que no me gusta. Otra pregunta más les hago. Si una vez es una persona que está en mal humor, puede ser que, ya sé, salió el sol y hay lindo clima y todo le moleste y no ve las cosas bien afuera y está cruzada. Ah, o al revés. Cuando uno está contento, ve las cosas lindas de la vida, puede ser eso o no. ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad, uno la construye afuera. En función de qué ve uno las cosas en el mundo, de lo que hay adentro tuyo. Cuando uno se ama a sí mismo y se ve bien a sí mismo, siente que los demás también lo ven bien. Y ve el mundo como un lugar positivo. Cuando uno no se quiere a sí mismo, está contento con quien es, se siente inferior, cree que los demás lo ven como inferior y así ve el mundo también. Y miren lo que les voy a decir ahora. Todas las desgracias que tenemos hoy como pueblo, tienen la raíz en el 9 de Abra. De alguna manera lo que estamos diciendo es que parte del problema por lo cual vimos, tenemos todo este sufrimiento hace miles y miles de años, ¿saben por qué es? Exacto. Vemos las cosas más como somos y como son. ¿Saben de dónde viene la raíz? La baja autoestima de los espías. Ellos no se veían bien a sí mismos, creían que los veían mal, vieron mal la tierra de Israel, dieron ese reporte, la gente lloró y se armó todo un desastre. ¿Dónde empezó el problema? En cómo se veían ellos mismos. ¿Estamos juntos hasta acá? Ok. O sea, no es chiste la forma en que te captás. No es chiste. Es peligroso. Puede ser nocivo, puede ser destructivo. Hasta acá estamos. Esto es una punta del modelo. Una punta de esta fiesta de siete días, tiene el nueve de abro, que de alguna manera vemos una mala percepción personal de los berraglín y eso generó todo el problema. Vamos a la otra punta. Al quince de abro. ¿Alguna sabe por qué se lo llama tuve abro el día de los enamorados, el día de las novias, o no sé qué? ¿Alguien sabe? Sí, porque era el día que salían todas las mujeres con vestidos prestados como a buscar novio. Muy bien. ¿Saben por qué salían con vestidos prestados? Vestidos blancos prestados. Para ocultar su estatus. Como que eran todas iguales. Exactamente. Le voy a leer la mensaje. Para que nadie pase vergüenza. Muy bien, Tamar. Muy bien. Para que no pase vergüenza. Miren lo que dice la Yamara. Estamos preparando. Muy bien. Juli, muy bien. Estamos preparando el terreno para empezar a entender un mensaje muy profundo. ¿Ok? Dice así. En estos días, las hijas de Yerushalayim salían con con ropas blancas prestadas. Para no avergonzar a las que no tenían. Y todos los que lima había que lavarlos. y las chicas salían caminando a los valles y a los viñedos y y los chicos, los hombres que querían encontrar mujer iban a donde? Iban ahí. ¿Saben cómo sería eso hoy en día? En algunos lugares. Tipo la salida de Kniss. Miren la salida de Kniss. Tipo cuando están una chica ya en época de Yerushalayim tipo van la salida de Kniss. ¿Ok? Entonces, dice la Gemara lo siguiente. Yafiafot llevaré en Mayombrot las lindas. O sea, la Mishnah dice, le voy a leer bien. En la Mishnah dice así. Umayombrot ¿Qué decían las chicas? Bajur, muchacho, sana eneja o re mata por erla. Levantá tus ojos y mirá qué es lo que vos elegís para vos. No pongas tus ojos en la belleza. Poner los ojos en la familia. No te fijes si la chica es linda o fea. Poner los ojos en la familia. Que sea una buena familia. Y decían un pasuk las chicas. A eso lo dice la Mishnah. La Gemara dice otra cosa. Dice así. Las lindas entre ellas ¿Qué decían? Mayombrot Tenu nejen leiofi miren la belleza. O sea, todo lo contrario que decían las otras. Jenny Shah en la leiofi porque la mujer no está hecha sino ¿para qué? Para la belleza. ¿Están siguiendo? O sea, la Gemara explica que en realidad no había un solo grupo de chicas. Estaban las lindas, estaban tipo las chafes ¿Y qué decían? Iban cantando ¿Y qué decían? Tenu nejen leiofi miren qué lindas que somos. Y lo importante en una mujer es la belleza. Las que venían de familias importantes ¿Qué decían? Tenu nejen la mishpajá de fiyen y ya el abel lebanim miren los ojos para las fíjense en la familia que tengo decían. Porque las mujeres no son sino ¿para qué? Para formar una familia para tener hijos. O sea, si te casás conmigo vas a hacer ahí vamos a ver lo que era que no tenía nada. decía miren la familia miren qué familia que tengo tengo una familia de rabanín de esto una familia muy pudiente famosa en la comunidad mira eso porque no eran tan lindas. Y acá Ana preguntó las que no tenían familia ni eran muy lindas ¿qué decían? ¿Qué decían? Mejorochoen mayum bro las que no eran tan lindas ¿qué decían? Que ju mik jejem le shem yamayim decía ustedes tienen que agarrar le shem yamayim háganlo por ayer no tengo familia le tengo pero háganlo por ayer háganlo el ishma ¿está bien? ¿habían estudiado esto alguna vez o no? No justo lo estudié de la mañana yo ¿quién? ¿Tamar? Melissa Melissa muy bien muy bien es muy loco esta mishnah esta gemara que cuenta cómo se manejaban las chicas de la misrael ¿qué es lo que vende acá? o sea miren qué mensaje profundo y hermoso que vamos a estudiar juntos en el día más negativo del año ¿cuál vimos que era el problema? lo que ellos pensaban muy bien lo que ellos pensaban ¿de quiénes? de ellos mismos muy bien ¿se querían ellos mismos? muy bien estar en una baja autoestima en ellos ahora en el día más positivo del año ¿cuál ven ustedes qué es la actitud de las chicas? ¿cuál era la actitud? con alta autoestima claro porque ¿qué es lo que hacían? básicamente cada una veía qué era lo bueno que tenía muy bien cada una veía qué era lo bueno que tenía para ofrecer ¿sí? o sea porque la que tenía familia ¿qué? 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 resaltaban lo lindo que tenían exactamente que los iba a ser especiales exactamente ¿qué hacían las chicas básicamente? hacían foco en lo que ellas pensaban que tenían positivo y ponían eso de frente y salían con esa carta de presentación a buscar pareja inclusive las que no teóricamente y esto es muy profundo hasta que maravilla hay que entender hay que entender qué quiere decir las lindas hay que decir las feas seguramente no era simplemente un tema de físico pero ¿qué hacían? hacían foco en lo positivo que tenían inclusive perdón decían las que no teóricamente no tenían nada tampoco se quedaban con brazos cruzados trataban entre comillas en el buen sentido de reafirmarse y de venderse positivamente muy bien resaltar los buenos que les tocó por ayer exactamente ¿entienden? o sea vemos exactamente lo opuesto a qué lo opuesto a quién a los merraigli a los merraigli es una locura o sea vemos en el día más negativo del año vemos baja autoestima el día más positivo del año vemos gente mujeres honrándose amándose y haciendo foco en mis puntos buenos tan profunda la Torah tan hermosa la Torah presta atención se ve la relación ¿no? no no pude leer un mensaje que pusieron pero no importa me están mandando acá mensajes y después si quieren vamos a abrir un poquito para preguntar porque no llego a leerlos no se ven enteros los mensajes escuchen entonces hasta acá está muy claro que están los dos polos hay gente que se mira mal y no se ama gente que se mira bien se valora y pone y hace foco en sus puntos positivos chicas chicas ¿qué tiene que ver esto con ustedes? ¿qué tiene que ver esto con las novias? ¿qué tiene que ver esto con el día de mañana poder formar una familia una relación positiva con un hombre y les voy a hablar y les voy a hablar de algo que no sé si se habla tanto me parece el primer paso más fundamental para hablarles a chicas que están cerca de la etapa de Shibukim o están de novias o quieren estar de novias algo que se saltea mucho ¿saben con quién ¿saben de quién se tiene que enamorar una persona antes de formar una familia? ¿para formar una familia de quién se tiene que enamorar? muy bien estaba cantado ¿no? se las hice muy fácil tiene que enamorar de uno mismo ¿quién hace algunos Shibukim? ¿quién formar familias sanas buenas? ¿quién puede entregarse amar conectar el día de mañana con otra persona con un hombre con un chico bueno antes de enamorarte de él le hay que enamorarte de vos la gran mayoría de la gente se saltea esta etapa y vamos a ver hoy que eso genera muchos problemas entonces la primera persona que te tenés que enamorar ¿de quién es? de vos ¿y con quién tiene que ser la primer peguilla entonces? la primer salida tenés que estar seguro dos miembros muy bien pero ¿con quién tenés que ser la primer salida? ¿qué dicen? con vos mismas exacto ¿te podés enamorar de alguien que no conoces? yo le pregunto ¿te podés enamorar de alguien que no conoces? no no podés antes de salir con un chico o antes de un chico salir con una chica tienen que salir con ellos mismos a ver quién es quiénes son saber cuáles son sus puntos buenos saber cuáles son también sus puntos malos y saber aceptar esos puntos malos y saber amarse incondicionalmente y saber y ser consciente al 100% del valor infinito que tienen de lo mucho que Hashem las ama de lo mucho que Hashem está contenta con ustedes contento con ustedes y nada es que eso está bien 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 claro estás fuerte internamente estás mucho mejor preparada para poder salir a formar una familia con otra persona la gente se saltea esa etapa y esto genera muchísimos pero muchísimos muchísimos problemas el día de mañana ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es tan importante que para poder casarme con alguien formar una familia sana y buena tengo que amarme a mí mismo antes? porque como yo me vea me va a ver él muy bien un tip un tip más técnico y si quieren un poco un chiste un poco de verdad pero no es chiste es verdad ahora ahora voy a muy bien si uno no se puede amar nadie te va a amar muy bien ahora las voy a dejar hablar si quieren porque quiero escucharlas pero primer punto es que si vos no te ves ¿qué le pasó a los espías? ellos se veían feos a ellos ellos se veían como langostas y así creían que los veían los demás entonces a un nivel técnico si no te amás a vos si no te ves bien a vos no vas a 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 vislumbrar no vas a aceptar no vas a creer que existe una posibilidad de que otra persona te mire bien que otra persona te quiera que otra persona te elija y a veces es más fuerte que eso a veces una persona que no se quiere a sí misma y no se ama de alguna manera transmite esa energía ¿se entiende? transmitís eso al otro ustedes saben lo habré hablado con ustedes en algún otro figura o en otros años porque lo digo mucho esto la belleza es una energía que trasciende el cuerpo es una es como un existe belleza física pero es una belleza más profunda que la física y que es mil veces más atractiva y es la energía que la persona transmite y esa energía en gran parte sale de la leyama y de la autoestima la autoestima viene de entender que soy una hija que tengo a yema dentro de mí cuando yo me amo a mí cuando yo me quiero a mí y rayo esa belleza para afuera por más que no tenga los mejores rasgos del mundo bueno ahora vamos a ver por qué cuando uno se va a leer a qué relación es más sana el primer punto es ese ahora ¿cuál es el riesgo de tener baja autoestima y casarse de esa manera? ¿por qué eso es peligroso? y la respuesta una de las respuestas es la siguiente y cuando uno se casa con una baja autoestima que cree que uno no tiene valor y de alguna manera desde un enfoque negativo está esperando que la persona con la que se va a casar lo va a solucionar o lo va a redimir o lo va a completar ¿sí? y está buscando que la otra persona le llene un agujero a él como que le llene el vacío que esa persona tiene esa relación está destinada pues es muy probable que a la frustración y al fracaso ¿por qué? porque hay cosas obviamente que es sano recibir del otro es sano que el otro recibir y dar amor y cariño pero no desde un lugar de que yo no me amo a mí mismo las personas que tienen baja autoestima en las relaciones nunca se sacían siempre se frustran siempre les falta más, 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 más no creen que el otro los puede amar entonces están siempre insatisfechas e inseguras y puede pasar hay dos polos de esto o o que sea una persona como que me quiera comer al otro todo el tiempo que quiera estarle encima al otro todo el tiempo muy pegajoso muy son esas amigas o ustedes uy no me llamó y no me dijiste que me quiero y no me esto y no lo otro porque no me querés estoy fea para nada para un minuto todo el tiempo tratando de ¿de dónde viene eso? dependientes muy bien de que tranquilo o sea tenés que conectar tenés que necesitar a tu marido un lugar sano esa es una una de esas expresiones de la persona que tiene baja autoestima es esa es estar todo el tiempo muy preocupado y dependiente del otro no poder separar sobre sus pies el otro polo que también viene bajo autoestima ¿saben cuál es? no te necesito no te no estoy bien es poder a distancia es tenerle miedo a la intimidad es tenerle miedo a que el otro vea adentro mío es tener miedo a conectar a un nivel profundo con el otro ¿por qué? ¿por qué? ¿quién me dice por qué una persona que tiene baja autoestima no es muy difícil? una persona que tiene baja autoestima le da miedo a la intimidad emocional ¿por qué me da miedo que el otro me conozca me conozca mis partes frágiles? porque le da miedo cuando uno lo vea no le guste lo que ve excelente Camila excelente porque tengo miedo como tengo una imagen tan negativa de mí muy bien me da miedo que no sea aceptado muy bien como tengo una imagen tan negativa de mí me da miedo que si el otro me llega a conocer tengo una ansiedad y un miedo tremendo de que no me quiera entonces me alejo no me alejo físicamente necesariamente me alejo emocionalmente no me mires tanto no entremos en una charla profunda no me veas en mis defectos una persona que tiene baja autoestima en una pareja por ejemplo no puede recibir una crítica constructiva porque lo ve como una amenaza muy fuerte ¿y eso de dónde viene? chicas de una persona que no es sólida internamente de una persona que no se ama y no se quiere vamos a ir un poquito más profundo no solamente eso que si yo estoy de novio con un chico con una chica y casado con una mujer y yo no me amo a mí mismo no me amo a mí mismo hay muchas más posibilidades que las cosas que yo haga por el otro sean para qué vamos a empezarlo de otra manera la base de la que construye el amor es el dar ¿sí? es el dar es brindarse al otro brindarse lo más desinteresadamente que uno pueda ¿quién es la persona que se puede brindarse interesadamente a los demás? la persona que está bien consigo misma o sea si yo soy un pobre si yo quiero darse de acá y no tengo plata ¿puedo darla? no porque estoy muerto de hambre y quiero comer yo entonces quiero recibir pero no tengo para dar cuando yo estoy muerto de hambre emocionalmente estoy todo el tiempo necesitando ¿qué? recibir, recibir, recibir porque necesito saciar eso cuando yo estoy medianamente bien internamente cuando me siento bien conmigo mismo puedo ver al otro puedo preocuparme por el otro puedo ver lo que el otro necesita puedo darle su espacio puedo brindarme ¿se entiende? ¿tiene lo importante que es para una relación amarse uno mismo quererse valorarse yo no creo que hay algo más importante ahora hay que tomar este tema con cuidado no somos ángeles no somos perfectos y no es que hasta que no tenga el autoestima del 100% y me contó mi alma no me puedo casar de ninguna manera no pero por lo menos sé consciente en qué estado está tu autoestima inclusive que tengas baja autoestima y entres a un matrimonio o una pareja y seas consciente de eso ya es un avance tremendo porque hay muchas cosas que te pueden llegar a pasar que vos vas a decir no, espera, para quizás esto es un tema mío no es un tema del otro y esto lo tengo que solucionar yo conmigo mismo ¿entiendes? quiero hablarles de otro aspecto de esto les hablé ya de la relación de la relación en sí pero en la etapa de noviazgo en la etapa de conocer a alguien ¿es importante también tener buena autoestima o no tanto? antes de casarse sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? les dije que hoy íbamos a trabajar porque la autoestima no se construye un día para el otro no es que me voy a poner novia voy a construir mi autoestima no, pero yo hice otra pregunta en la etapa yo les expliqué por qué en la etapa del casamiento cuando ya formaste parejas es importante amarte a vos misma ah, yo les pregunto en la etapa de Shidujim muy bien acá están diciendo cosas lindas en la etapa de Shidujim ¿por qué es importante tener autoestima? es importante porque va, yo creo porque si vos no estás bien con vos mismo entonces tampoco vas a ver bien al otro puede ser puede ser ¿qué más? con cualquier cosa para que el otro te vea bien también ¿cómo Julieta? la vuelta para que el otro te vea bien también muy bien pero más para ser más crítico al elegir a la persona como que si vos te crees a vos mismo es como que si sabes que tenés valor vas a quererte de alguien al lado tuyo que también tenga valor totalmente o sea no de un lugar egocéntrico sino de un lugar de che yo soy alguien que me amo que tengo valor alguien lo dijo también en el texto no estoy pudiendo leer todos los mensajes ahora voy a abrir para que charlemos un poquito y puedan hacer preguntas pero si yo no me quiero a mí mismo voy a sentir que ¿cómo se llama? que que no merezco a alguien bueno que no merezco a alguien que me trate bien ¿saben qué chicas? que un riesgo muy grande una persona con baja autoestima es que se deje maltratar que se deje tratar mal que se deje que alguien sufre un maltrato en una relación no necesariamente violencia física a veces hay violencia emocional una persona que no se quiere cree que bueno inconscientemente lo permite y no por un límite y no se va de la relación a veces funciona al revés también presten mucha atención esto esto lo tienen que entender bien porque es muy profundo escuchen a veces la baja autoestima a veces es importante tener autoestima para no aceptar cualquier cosa y casarse con alguien que quiere que tenga valor pero a veces pasa al revés una gente que tiene muy baja autoestima les cuesta mucho decidirse y aceptar casarse con alguien ¿saben por qué? les voy a dar dos ejemplos el primero es esto es muy importante una persona que tiene muy bien piensa que no se lo merece muy bien esa puede ser pero miren este concepto una persona que tiene baja autoestima cuando va a una peguillá cuando va a una salida con un chico no vaya sola ¿saben a quién lleva? en la carterita ¿saben a quién lleva? a toda la sociedad a los vecinos a los amigos del colegio a los amigos del club a las morot obviamente a toda su familia todos aquí adentro y mientras se está charlando con la persona empieza a pensar ¿y qué van a decir? ¿qué va a decir este? ¿y qué va a decir del otro? si yo estoy con esta persona ¿voy a quedar bien? ¿voy a quedar mal? ¿es un buen partido? ¿es un mal partido? ¿no merezco más? ¿no merezco menos? o sea tiene una locura acá todo el día de ¿cómo me voy a ver con esta persona? y tipo soy cap ¿sí? presión social entonces no está eligiendo ella tiene tanto miedo de cómo va a quedar parada socialmente que termina no tomando una decisión independiente sino una decisión muy temida y afectada por lo que los demás van a pensar de mí quizás a mí la persona me encanta quizás es un chico barbara es un chico humilde es un chico inteligente es un dulce de leche pero no era de los capitos no era de los ¿qué corno te importa? ¿qué te importa? si vos si vos te gusta esta persona entendés que es una alguien que te va a tratar bien ¿qué te importa qué va a decir Juancito de él? ustedes no saben lo que yo he torturado a chicas no atiendo pero a chicos de su edad con este punto nos hacía llorar más o menos para explicarles lo tonto que es ese punto ¿cómo no hay que elegir una mujer en función de lo que van a decir tus amigos? y afecta mucho hoy en día afecta mucho esto mucho me hacía llorar más o menos para que entiendan qué absurdo que es es la mujer que vas a pasar toda tu vida y te estás en tu cabeza pensando que van a decir de vos los demás cuando vos te cierras sacate todos esos pajaritos tontos de la cabeza elegí por vos sé vos mismo amarte a vos mismo tenés seguridad elegí a alguien por lo que es y por tus valores porque van hacia el mismo lugar en la vida es muy importante también que la primera teguilla sea con vos porque si no sabés quién sos si no sabés cuáles son tus valores si no sabés a dónde querés ir no sabés qué es lo importante para vos no sabés qué tipo de familia querés formar obviamente esto no se hace en una salida sola no sabés qué buscás muy bien tenés que ir construyéndolo en función de eso sabés bueno esta persona aparte de que haya química aparte de que nos llevemos bien aparte de que que me guste físicamente tenemos el mismo rumbo en la vida lo acepto como es hoy también es importante tener autoestima como una persona con autoestima conoce sus efectos y se ama a pesar de sus efectos escuchen bien ahora me van a hacer las preguntas no puedo leer todos los mensajes ahí vi que la gente está hablando pero después me dicen cuando una persona tiene autoestima conoce sus virtudes conoce sus efectos hace foco en sus virtudes pero conoce sus efectos y se ama a pesar de eso se ama a pesar de los efectos y es una persona que está capacitada para amar a otro también es un defecto no se asusta de que el otro tenga algo que no sea completo en su personalidad porque yo también lo tengo y me acepto estoy preparado para aceptar al otro no quiero extender esto ahora porque quiero dejar un tiempito para preguntas pero ustedes entienden que el concepto del Zenyut está totalmente liado con la autoestima en las mujeres y en los hombres también saben eso ¿no? que la forma en la cual cuido mi cuerpo la forma en la cual me presento delante de la sociedad de una manera respetuosa hacia mí misma eso fortalece mi imagen eso más una mujer más sólida emocionalmente ¿son conscientes de eso? no solamente eso lo hemos hablado otros años con ustedes la dinámica que planteo en la relación que todas tengan un novio bueno con sus novios en relación al llamar neguiar al contacto físico ¿entienden que eso también afecta mucho la autoestima y en la profundidad en que se genera el vínculo? cuando una pareja que se está formando entiende que el Zatayem hasta la jupán no tiene que haber contacto físico empieza a generar un lazo primero ubica a las dos personas un lugar de respeto hacia ellos mismos que yo soy más que un cuerpo como les dije el año pasado creo no es porque la Torah esté en contra del contexto físico absoluto sino que entiendo que no puede empezar la relación por ese lado porque ahora hay una conexión más profunda cuando alguien dice no mirá no te enojes yo soy yo manguía yo no creo en la Torah creo que da la fórmula en todas las áreas de la vida muy bien en todas las áreas de la vida da la manera en que hay que en que se puede tener éxito entonces yo no quiero tener contacto físico antes del matrimonio esa declaración automáticamente te pone en un lugar de fortaleza con vos misma y con el otro automáticamente escuchá el mensaje que transmitís es primero estos son mis valores y tengo la fuerza de plantarme en eso porque hay muy poca gente chicas hay muy poca gente que tenga una charla profunda y acá Melisa está preguntando si no se puede tener éxito tocando a la pareja antes yo no soy Hashem ni profeta pero la Torah dice que no es bueno tocar a la pareja antes y yo creo en absoluto al 100% que no es bueno tocar a la pareja antes ah si alguien tocó a la pareja antes quiere decir que la vamos a crucificar y meterle un tiro y decirle ya está olvídate no vas a tener éxito nunca más en tu vida de ninguna manera no existiría la teyua en tal caso seguro que uno tiene que tratar de no tocar a la pareja antes cuando una persona hace novia con su humanidad ambas partes de la pareja se ponen en un lugar de autoestima primero porque estos son mis valores y tengo la fuerza de pararme en eso y reconocerlo y ser sólido en quien soy yo eso también es una expresión de autoestima y segundo estoy transmitiendo un mensaje al otro de que yo soy algo mucho más profundo que mi cuerpo que la relación que vamos a plantear va mucho más allá de lo físico de vuelta ¿lo físico es malo? no no es malo es buenísimo es maravilloso es hermoso es lindo es placente está todo bien no somos locos pero no ahora no ahora decímela jupá yo voy a tener contacto físico con vos por un compromiso no me regalo no me regalo como dijo alguien como es esto un dicho que cuando uno va a comprar la verdulería o algo dice si quiere si quiere tocar la mercadería tiene que comprarla porque puede la dejar toda manoseada ahí y no se la lleva no es una mercadería buena esta ¿quiere tocarla? cómprela ¿quiere tocar? comprometase acá hay algo muy valioso del otro lado muy valioso nadie puede decirle a alguien que no va a tener éxito por nada todos vamos a tener éxito ayer nos ama vivimos en una sociedad donde las cosas que estamos hablando no están tan firmes no están tan firmes hay que fortalecerlas mucho hay que fortalecer yo lo dije se los dije a ustedes creo de los momentos más hermosos de mi vida fue cuando le agarré la mano a mi esposa por primera vez en la jupá los momentos más maravillosos que viví y me costó muchísimo hacer un viaje como yo más de mi vida muchísimo de ese momento y todo lo que vino después valió la pena al 100% ya estamos ya estamos en horario más o menos y quiero ¿se entendió entonces cuál es la conexión entre el 9 de ab y el tuve ab cuál es el mensaje para ustedes que tienen que amar con ustedes antes de poder amar a un hombre y tienen que salir con ustedes antes de poder salir con otra persona para saber quiénes son y plantear una relación con reglas de Torah que lo que hace ahí van ahí van las preguntas y tienen que plantear una relación que tenga las reglas de la Torah que lo que hacen es cuidar la autoestima y fortalecer la autoestima de la persona ahí mencionaron la tequila no entendí bien la pregunta ahora van a preguntar pero tienen que hacer tequila de esto no solamente ayer que me pueda encontrar una pareja y que me pueda casar y que lo pueda amar hay que hacer a Yem a Yem que lo pueda encontrar a mí misma antes de encontrar una pareja que me pueda encontrar a mí y antes de poder amar a alguien ayudamos a amarme a mí ayudamos a quererme a saber quién soy a estar profundamente enamorada de mí misma y el otro día dije en un taller que estoy dando de autoestima le dije a la gente no hay es un curso no hay nada más un tema más importante el tema de la autoestima le dije así si yo le tengo que dar una bendición a mis hijos y quiero que se cumpla ¿saben lo que le diría? mis hijos que te puedas amar y aceptar a vos mismo profundamente que puedas tener siempre presente lo hermoso y lo precioso y lo increíble que sos ese taller voy a hacer ese taller para ustedes para chicas jovenes pronto les voy a avisar yo te hablaba con una mamá no hay tema más importante chicas no hay tema más importante no hay tema más grosso importante que alguien que se ama y se aprecia y se acepta a sí mismo no hay en todas las patologías que yo trato en todos los problemas vinculares psicológicos sociales debajo de ese problema hay una persona que no se quiere una persona que no se acepta una persona que todo el tiempo se está castigando y mirando lo negativo y criticándose y creciendo que es una basura antes de irme despedir a Yem a Tefilá Yem quiero encontrar a mi pareja mi alma gemela quiero encontrarla pero antes yo voy a encontrar mami un poco por lo menos y quiero amar a otro a mi pareja pero ayúdame antes a amarme a mí para que pueda amar bien al otro Chicas vamos a lo siguiente ahora muchas gracias por escucharme hicieron un montón de preguntas lo cual me encanta no pude leer los mensajes había venido el chat un minuto no un segundo no sé por qué el chat no se me está a ver un minuto terminamos la charla quiero dejar unos minutos para preguntas porque es una charla con mucho contenido tengo tres nada más con la cámara no sé si las demás se volvieron o no pero las tres que están con la cámara abierta ¿pudieron seguir el hilo? ahí está Judith también ¿pudieron seguir el hilo? ¿valió la pena el esfuerzo? perfecto se reentendió escuchen ¿qué? ¿qué Julieta? se reentendió muy útil hoy no hicimos un yulcito de Torah no hicimos una charla no les viene a charla hoy estudiamos Torah miren todos los libros que tengo abiertos hoy estudiamos Torah son tipo jaja salcaniot son tipo rabinas ahora estudiamos Torah no es chiste lo que hicimos estudiamos Torah a las 11 de la noche tipo los cabalistas que estudian a la noche muy bien la felicito ¿alguna tiene una pregunta? chicas no puedo abrir o sea si abro el chat se me ¿querés que te lea lo que están poniendo? dale leeme o selecciona a ver pregunta ¿en qué libro ayuda o habla de este tema si conoces alguno? hay uno muy bueno que se llama la Torah Torah es muy fuerte ese libro la Torah no lo digo un chiste la Torah porque ayuda mucho esto ahora voy a decir otros libros la Torah ayuda mucho porque la Torah Am Israel y Hashem son uno cuando uno estudia Torah y también la mujer cuando estudia las partes de la Torah que le competen a ella eso fortalece la luz de la Neyamah ¿ok? fortalece el alma y es un tema muy largo pero la autoestima verdadera autoestima está la base de una buena autoestima es una persona que entiende que es un hijo de Hashem y que tiene una Neyamah un gel y que lo cambia mal cuando uno estudia Torah y hace buenas acciones eso desarrolla esa parte le da fuerza a esa Neyamah eso Torah en general hay un autor que lo deben conocer que se llama Abraham Twerst que es un psiquiatra americano que tiene más de 40 libros que hablan de la autoestima por ejemplo hay uno que se llama Hagamos un hombre yo lo conocí personalmente nos daba clase en la isla cuando yo vivía en Estados Unidos ¿qué otra pregunta? Ghibli el resto de las preguntas me parece que las hicieron privada a vos porque a mí no me aparecen o sea fueron a mí no me llegan vamos a leer algunos acá no voy a decir quiénes son acá hablan a ver dicen acá preguntan la clásica pregunta del egocentrismo con la autoestima el Brad Twerty cuando le dicen eso dicen primero preocupate por tener autoestima después hablamos del egocentrismo y yo les voy a decir lo mismo es un lujo ser egocéntrico ¿cómo puedo darme cuenta que me conozco? no es algo tan místico el tema de conocer eso por ejemplo un maestro mío en mi Brad también en Estados Unidos me dijo agarró una hoja un día me dijo anotá una columna las cosas positivas que ves en vos los dones que tenés y anotá en otra columna las cosas que sentís que tenés que mejorar no me dijo cuántos puntos hacer en cada uno y fui lo hice el ejercicio y sin darme cuenta tenía muchos más puntos en qué columna creen ¿positivo o negativo? positivo negativo tenía muchos más en negativo que en positivo y me dijo el Brad Itzhak que es mi nombre en hibrid ¿qué pasó acá? me dice anda y fortalecer lo positivo y buscame más cosas positivas ese es un nuevo es un buen un buen ejercicio ese agarraron una hoja y anotar las cualidades que uno ve que empieza a tener hay que anotar los sueños que uno tiene las cosas que uno le gustan las situaciones donde uno se siente más cómodo con más facilidad las más se siente más incómodo a ver Fede te hago una pregunta sí entonces sería tan importante para salir con alguien tener autoestima y también salir con una persona que la tenga pero ¿cómo nos damos? o sea una persona cuando también en todo en todas las relaciones como que la persona tenga autoestima o no con la que estás y cómo ¿cómo reconoces eso? en la otra persona yo me acuerdo una vez creo que lo dijiste vos en un shibur o algo como que no siempre la persona que se muestra con autoestima realmente la tiene como habías dado el ejemplo de que una persona que se sube todo el tiempo al escenario a hablar me quedó eso y decías como que a veces no es que tiene autoestima sino que necesita que lo aplaudan exactamente justamente porque no ¿puede pasar eso y que sea autoestima o que no? muy bien les quiero enseñar muy bien la pregunta primero les quiero enseñar un general de todo el shibur o sea uno tiene que hacer lo mejor que puede pero primero que no hay personas perfectas no hay ningún ni hombre ni mejor que tenga la autoestima perfecta y cada uno a Jem le pone en última instancia la persona que le necesita más cuando una persona quiere hacer las cosas bien pero cuando uno tiene autoestima se da cuenta cuando otra persona tiene autoestima también por ejemplo una persona que tiene autoestima es respetuosa no es agrandado es sabe escuchar al otro también por ejemplo una persona que está tirándose todo el tiempo abajo hay gente por ejemplo que yo hablo a veces pacientes y que me piden en 15 minutos me pidieron perdón cuatro veces ayer me pasó con alguien o le dije te cortaste el pelo te queda bien si era un desastre como lo tenía esas pequeñas cositas uno va viendo la persona se quiere se valora se respeta también una persona que tiene autoestima sana está dispuesta a ponerle límites al otro o sea cuando alguien de una manera respetuosa puede poner un límite como les digo como les digo siempre nadie puede hacer todo perfecto nadie puede casarse con el hombre pero se ven con la mujer perfecto uno tiene que hacer lo suyo uno tiene que empezar a quererse uno mismo hablar bien de uno mismo no tirarse abajo no 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 hay ninguna malarma ningún nivel espiritual de estar todo el tiempo boicoteándose a uno hay que mirarse bien hay que tratarse bien hay que ser dulce con uno mismo y les decía lo más importante es hablar con la Yem y pedirle que a uno lo guíe que se encuentre su Shidu que se pueda estar contento con quien es el eso ese es el trabajo pero con tranquilidad el punto de la charla esta no es no te puedo creer yo tengo más autoestima y ahora ¿cómo hago? ¿cómo hago para ¿cómo hago para para tener buena autoestima? y si me caso con alguien que tiene una autoestima no 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 es eso si le está pasando esto en este momento no no es la idea de generar ansiedad tranquila entender que hay que quererse uno mismo y pedirle a la Yem que a uno le ayude y tratar de empezar a trabajarlo ver cosas que uno puede hacer pero con tranquilidad todo con tranquilidad sin tensiones hoy cuando se va a llamar me piden la Yem me hacen un besito a ustedes primero piden la Yem ayudame a quedarme a mí misma ayudame por favor muchas gracias a todas por las mensajes lindas que me están poniendo acá muy bien hagan la lista hagan la lista gracias chicas gracias que les gustó el shiur me alegro mucho a mí también me encantó a mí también me gustó dimos un shiur muy profundo hoy que fue en Hidushim muchas de las cosas que hablé con ustedes hoy no las hablé nunca Hidushim que salieron y me gustó porque no les di una charlita más una charla original de Torah bueno cerramos Shirley gracias por favor gracias a ustedes genial gracias muy lindo gracias saludos a mi amigo Beto y un saludo grande para todas ayer las bendidas y cada una pueda encontrar su shidu y también se pueda encontrar a sí misma un saludo grande gracias 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 chau chau